Con su venia, presidente, distinguidos invitados, compañeras y compañeros legisladores, en este día que viviremos un acontecimiento histórico para México y para los mexicanos, en este día tan significativo para la lucha de las mujeres en nuestro país, en este día de enorme relevancia para la democracia mexicana, va desde aquí nuestro mayor reconocimiento a la presidenta de la Cámara de Diputados, a nuestra querida maestra Ifigenia Martínez. Hoy comenzamos a escribir una nueva página en nuestra historia nacional, porque por primera vez en 200 años de nuestra República una mujer ocupará la presidencia de México. Este acontecimiento inigualable nos emociona, nos entusiasma y nos llena de orgullo, porque la llegada de una mujer a la presidencia de México es un distintivo poderoso de progreso y esperanza. Es una inspiración para las niñas, las jóvenes mexicanas que ahora pueden ver en la figura de la presidenta un reflejo de sus propias aspiraciones y potencialidades. Este logro marca un antes y un después en la historia política y social de nuestro país, presidente. Porque representa un avance tangible de la lucha por la igualdad de género y por dar espacio al liderazgo femenino en todos los ámbitos de la vida, obreras, profesionistas, amas de casa, maestras, enfermeras, servidoras públicas, estudiantes, policías, migrantes, legisladoras, empresarias y hoy presidentas de México. Mujeres que han hecho entrega total de su vida para que el machismo, la discriminación y el techo de cristal nunca más sean impedimento para hacer realidad sus sueños y anhelos. Las mujeres rompen los moldes que la sociedad les impone, decía la escritora y poeta Rosario Castellanos, con una fuerza a la que no doblega ninguna coerción, con una terquedad a la que no convence ningún alegato y con una persistencia que no disminuye ante ningún fracaso. Mexicanas y mexicanos, hoy nuestra nación tendrá a una mujer tomando protesta como la primera presidenta de México, sí, presidenta CONA, será la primera mujer que asumirá su función como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, sí, comandanta CONA, será la primera mujer jefa del Estado mexicano que nos representará ante el mundo, sí, jefa CONA. La doctora Claudia Sheinbaum llega a la presidencia de México como la mujer más votada en la historia de nuestro país, con casi 36 millones de votos y siendo una de las presidentas más votadas de todo el mundo. Hoy las mexicanas y los mexicanos tenemos motivos para sentirnos muy orgullosos, porque tomará protesta como presidenta de la República una mujer preparada, una científica reconocida a nivel internacional, que tiene una amplia experiencia de gobierno y que ha demostrado en su biografía de vida ser una mujer de carácter, de firmeza y de resultados, sobre todo en temas sensibles para la población, como lo hizo en la Ciudad de México, reduciendo los índices delictivos a la mitad. Es una mujer formada en la lucha social, que le gusta trabajar cerca del pueblo, caminando a ras de piso, escuchando, atendiendo y construyendo soluciones desde abajo. Ya lo dijo con humildad el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que viene es mejor que yo. En el Partido Verde nos llena de orgullo haber participado en su proyecto de nación y de haber superado los pronósticos, aportando cinco millones de votos a su triunfo en la elección presidencial. Somos la fuerza política que tuvo mayor crecimiento en todo el país en las pasadas elecciones. Ganamos 57 de 300 distritos federales e incrementamos al más del doble nuestra fuerza en el Senado de la República, que se escuche bien y que se escuche lejos. En el Partido Verde estamos listos para defender con todo el proyecto de la presidenta de México sin titubeos ni regateos. Entendemos que lo más importante es sacar adelante el proyecto de transformación que ella encabeza, por encima de intereses personales, partidistas o de grupo. Continuaremos con los avances y aciertos que son muchos que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador hace seis años, como la pensión a los adultos mayores, las becas Benito Juárez para los estudiantes, los apoyos económicos para los discapacitados y, sobre todo, el modelo humanista que ayudó a reducir la pobreza en las regiones más marginadas de nuestro país. El legado del presidente Andrés Manuel López Obrador es el cimiento que tomaremos las siguientes generaciones para llevar la transformación a un siguiente nivel de desarrollo y bienestar. Va desde aquí nuestro mayor reconocimiento para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tal y como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, teniendo como prioridad otorgar una pensión a las jefas de familia de 60 a 64 años de edad, que se esfuerzan día con día para sacar adelante a sus hijos, una beca universal para los estudiantes de nivel primaria y secundaria de escuelas públicas. Amigas y amigos, el cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos como raza humana. Sus efectos ya son una realidad en todas las latitudes del planeta. El 2023 fue el año más caluroso desde que se tiene registro a nivel mundial, alcanzando temperaturas que rebasaron los 50 grados centígrados. La sequía en este año, en el 2024, alcanzó al 70 por ciento del territorio nacional. Los fenómenos naturales como los huracanes, las lluvias atípicas, los incendios forestales son cada vez más destructivos y mortales. Va desde aquí nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos afectados por el huracán John y los convoco a cerrar filas para ayudarlos. Por estas razones es de la mayor relevancia que México vaya a tener en la presidencia de la República a una mujer ambientalista de corazón y de convicción. La presidenta Claudia Sheinbaum es una científica visionaria que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y combatir el cambio climático, participando en el panel internacional de la ONU, trabajando como docente e investigadora, luchando desde la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México e impulsando como jefa de gobierno políticas ambientales reconocidas a nivel mundial. Su conocimiento y experiencia en materia ambiental es lo mejor que le puede pasar a México en estos momentos de grandes desafíos ambientales para la humanidad. En el Partido Verde entendemos que el cuidado del medio ambiente es una prioridad que nos debe de unir a todas y a todos los mexicanos por encima de colores partidistas. Por esta razón, impulsaremos una agenda verde para el futuro de México, donde las mexicanas y mexicanos se sientan identificados y representados basada en cuatro grandes ejes. Primero, la impartición de una materia obligatoria de educar con responsabilidad ambiental desde que los niños acudan a preescolar hasta preparatoria. Segundo, darle mayor prioridad a la conservación de nuestros recursos naturales y áreas naturales protegidas, implementando programas preventivos como el pago por servicios ambientales a los comuneros para que se conviertan en guardianes de nuestros bosques y selvas. Tercero, el combate frontal a la contaminación, haciendo prioritario la transición a energías más limpias y renovables. Y cuarto, el cuidado del agua, invirtiendo mayores recursos en su gestión y sobre todo en el saneamiento y restauración de ríos y cuencas. Compatriotas mexicanos, la contienda electoral ha quedado atrás. Hoy es el tiempo de la reconciliación nacional. Comencemos a escribir a partir de este día una nueva etapa, donde busquemos más los puntos de coincidencia por encima de las divergencias. Debemos entender que la lucha no es entre hermanos, no es entre mexicanos. Todas y todos somos hijos de una misma patria y debemos de trabajar más unidos y comprometidos con un solo objetivo en común, que a México le vaya mejor. Sumemos voluntades para alcanzar una mayor y mejor seguridad. Construyamos acuerdos para aprovechar la posición geográfica que tiene nuestro país y la oportunidad histórica que ofrece el Nearshoring para atraer más inversiones y generar más empleos. Lleguemos unidos y fortalecidos con una estrategia común para negociar en una posición de fortaleza la revisión, la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. No hay tiempo que perder en discusiones estériles ni en cálculos electorales, porque lo que está en juego es el bienestar de las siguientes generaciones y no el resultado de las próximas elecciones. Es momento de unidad nacional, de caminar y trabajar todos juntos, empresarios, sindicatos, iglesias, medios de comunicación, universidades, centrales, campesinas, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía en general. Es momento de darle toda nuestra confianza y apoyo a la primera mujer presidenta de México, que gobernará para todas y todos los mexicanos sin distinción de colores, partidistas e ideologías. Hay que tener claro que si a la presidenta de México le va bien, a las y a los mexicanos les irá mejor. Hoy más que nunca debemos de creer en México y en su pueblo, creer en las mujeres trabajadoras y de lucha, creer en la fuerza de los jóvenes, creer en la entereza de los campesinos, creer en el carácter de los pueblos y comunidades indígenas, creer en la sabiduría de los adultos mayores y sobre todo creer en la sonrisa de un niño que transmite confianza y esperanza para un futuro mejor. Vayamos todos juntos por el México que soñamos y anhelamos para nuestros hijos. Y hoy más que nunca es un honor estar con Claudia hoy. ¡Viva México!